...prometido poder hablar con un artista importante, talentoso, con una trayectoria... ...espectacular, y que es uno de los grandes cantautores argentinos, además. Sí, muchos otros cantantes. Y que vos fuiste a verlo. Yo fui a verlo, y me encantó, volví feliz del recital. Creo que fue en 2018, si no me acuerdo mal, acá en Tucumán, en el Teatro Alverdi. Así que le vamos a dar la bienvenida, porque ya está con nosotros a través de una videollamada a Coty Zoroquín. Ahí lo estamos viendo. Coty, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, buen día. Muy amable, gracias por darnos unos minutos y por charlar con nosotros y con todos los tucumanos. Gracias. Un saludo muy grande. Buen día para todos. Gracias. Coty, ¿no te quedaste quieto en este encierro que nos provocó, que nos obligó a que tengamos la cuarentena, la pandemia? Produciste, entre otras cuestiones, un documental, ¿verdad? Que se estrenó, en realidad, ¿no?, durante estos días. Sí, estos días estrenamos un documental en Flow, en la plataforma Flow. Un documental que hicimos sobre todo lo que fue la actuación en el Teatro Colón, el concierto, la previa, los ensayos. Y además incluye un montón de historias muy lindas, de experiencia de vida, de un músico en Madrid, mis años en España. Está mi familia, mis hijos, mis viejos, muchos músicos que han sido y siguen siendo mucha influencia para mí, amigos. ¿Cómo fue para vos? Se quedó muy lindo. Está producido por Pergolini y está ahí disponible. Ya ahí en Flow lo estrenamos la semana pasada. ¿Cómo fue para vos eso, no?, recapitular. Si bien lo haces, por lo general, yo que fui a uno de tus shows, contás un poco la historia detrás de cada una de las canciones y eso te lleva, ¿no?, a regresar por ahí a momentos o etapas de tu vida. Pero verlo así, ¿no?, en un documental, pensar en un documental propio y tu historia reflejada ahí. ¿Qué significó para vos? Y algo lindo, ver todo junto esa historia. La idea era mostrar un poco el camino, el trayecto, ¿no? No solamente mostrar el resultado de todo ese trabajo, sino también un poco el proceso del trabajo y cómo las cosas se van construyendo. Y había cosas lindas para mostrar, había un material muy hermoso para mostrar y por eso vino la propuesta de hacer este documental. Y creo que es una pieza muy bien armada. El Teatro Colón es algo maravilloso y la oportunidad de tocar, para un músico popular, tocar en el Teatro Colón es doblemente importante y bisagra para un músico. Así que, bueno, es una experiencia de lo que queríamos dejar reflejado también de esa manera, además del concierto, además de la grabación y del DVD y todo, tener esta posibilidad de un documental mostrando bien todos los detalles, los entretelones. Y, bueno, toda la gente que le gusta la música, más allá de que le guste mi música o no, pero la gente que le gusta la música, los amantes de la cultura y de la música, lo están disfrutando mucho. Qué bueno, qué bueno. Coti, bueno, te quería consultar porque te decíamos al principio, no te quedaste quieto, más allá de esto, también estuviste trabajando en una nueva canción, ¿no? Que sabemos por ahí es, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, grabamos en cuarentena. Claro. Nos agarró, obviamente, de sorpresa porque ninguno de nosotros, nadie, se pudo preparar. Imagínate que los músicos para tener nuestro estudio o mini estudio de grabación en casa, tenemos que organizarnos y no pudimos, no tuvimos tiempo, fue un día para otro. Claro. Bueno, pero así todo, estuvimos armando, armé un equipo, digamos, a distancia, llamémosle, para poder grabar, para poder seguir adelante con la actividad, sobre todo la producción y producción del disco. Y así fue, lo diagramé un poco de esa manera, grabamos en más, ya llevamos varios temas más grabados, y además de muchas colaboraciones que hice y muchas, bueno, actuaciones por live stream y todo este tipo de... de cosas, grabamos esta canción de forma remota con mi banda y la queríamos mostrar, ¿no? A ver, podemos... Y además va a ser la apertura del programa de Marcelo. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Va a ser. Ya está confirmado que va a ser el programa de apertura de... ¿Sí? ¿Va a ser? Ah, lo va a ser. Ah, bueno. Si te parece, escuchamos ahora un poquito de por ahí. Dale, vemos un poquito y escuchamos. Yo lo estuve escuchando igual. Dale, dale. Antes, mirá, ahí está. Es difícil mirar al otro lado cuando hay emoción. Por ahí nos creímos un poco. Por ahí nos ofrende el amor. Vos sabes que yo siempre te quise. Si no habrá muchas cicatrices. Por ahí nos hacemos felices un poquito más. Por ahí nos creímos un poco. Por ahí nos ofrende el amor. Vos sabes que yo siempre te quise. Si no habrá muchas cicatrices. Por ahí nos hacemos felices un poquito más. Bueno, buenísima. La verdad tiene un ritmo y una letra. Felicidades, Coti. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sos un gran autor, además de cantante. Escribiste para un montón de otros artistas. Claro. Tenés temas reconocidos. Sí, sí. ¿Seguiste haciendo eso también durante estos días? ¿Cómo estás trabajando? Estoy trabajando mucho y muy enfocado en lo que es el nuevo disco. En las nuevas canciones. Está bien. Bueno, ahora estudio, estudio, casa. Nuestra casa al final se terminó transformando en el lugar de laburo, de trabajo. Estudio, televisión también. Joti, yo te quería preguntar, porque con esto que vos contás, tu casa transformada en estudio, lo que ha significado la cuarentena para todos, acomodar trabajo y casa. Y en tu caso también muy particular, porque bueno, si no me equivoco, vos tenías dos pares mellizos, que ya son grandes, lógicamente. Pero, ¿cómo fue esa vida familiar, juntos, varios días? Mirá, fue muy lindo por muchas cosas. Imaginate que yo, en mi vida, estoy muy acostumbrado a estar viajando constantemente. Claro. Entonces, de repente, tener mucho más tiempo con ellos es hermoso, es importante. Los mayores igual ya viven cada uno en su casa. Ah, claro. Y Dani Maya, que son mis hijos mayores. Pero, de todas maneras, el hecho de estar sin viajar, para mí, tiene como ese lado. Digamos, por una parte, es difícil para un músico estar sin hacer conciertos, sin hacer las giras y toda esa dinámica que estoy acostumbrada a hace 25 años. Seguro. Pero, bueno, obviamente tiene esa contrapartida de tener más tiempo con los chicos y eso, obviamente, que se disfruta y es hermoso y también es inspirador y poder compartir con ellos más tiempo es siempre muy lindo. Ahí vimos y estábamos viendo, mientras vos hablás, algunos videos con tus hijos, algunos de tus hijos cantando un poco, jugando un poco con los instrumentos. ¿Alguno se está dedicando a lo mismo que vos? ¿Todos? No, bueno, sobre todo los dos varones son más músicos. Mirá vos. Las chicas, bueno, Maya, la mayor, canta hermoso también, bien. Pero ella se dedica más al diseño de moda. En una marca muy importante acá en Argentina, que es 47 Street y además se estudia diseño de moda. Mirá vos, mirá qué bueno. Iván es músico también, artista plástico, diseñador y es músico, tiene su proyecto también. Iván es el mayor. Y Dylan, el más pequeño, también está muy metido grabando, tocando todo el tiempo. Y estas imágenes, creo que me imagino, yo no las veo, pero deben ser del documental también, donde ellos mostraban muchas. Claro, sí, sí, son del trailer del documental, sí. Sí, muchos momentos de las giras por España, incluso en un momento que ellos, cuando yo estuve grabando en Abbey Road, en el estudio de los Beatles, los más chiquitos eran muy chiquititos, tenían dos, tres años y vinieron conmigo a la grabación, así que anduvieron ahí recorriendo arriba de Abbey Road, sin saber dónde estábamos, obviamente. Claro, mirá vos. Luego cuando lo vieron en el documental, no podían creer que habían estado ahí. Claro, claro. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, obviamente no se pueden hacer recitales, pero siempre está la tecnología a mano, la virtualidad ahora, justamente. ¿Tenés pensado armar eso? Creo que en julio, ¿no? Estaba previsto que arranques con eso. Sí. Que arranques con eso. Exactamente, exactamente. Voy a hacer un concierto, digamos, para nosotros es muy difícil suplantar los conciertos, de la gira, pero sí lo que se puede hacer con este tipo de tecnología es hacer un concierto totalmente diferente que en la gira no se puede hacer. Entonces, eso fue un poco lo que yo estaba buscando. Y vamos a hacer el 12 de julio, es el domingo 12 de julio, vamos a hacer un concierto único en el que desde el lugar donde yo escribo las canciones, desde el lugar donde yo trabajo, que es mi estudio, desde ese lugar vamos a hacer un concierto. Y es un concierto que es único porque es un concierto en el que no se puede trasladar todo eso a ningún teatro o a ningún escenario. Entonces tengo ahí mi piano con el que trabajo, con el que escribo las canciones, tengo mi bandoneón, mis instrumentos que nunca saco de gira, y vamos a hacer un concierto con varias cámaras, muy bien trabajado en la parte de imagen y de sonido. Y esto va a ser el 12 de julio, es por única vez, va a ser el 12 de julio, el domingo 12 de julio por la tarde, a las 18, 19 horas. Ah, después necesitamos sí o sí que nos confirmar el horario. Para verlo. Sí, vos decías único, único para vos. Sí, de todas maneras pueden quedar pendientes ahí en Cote Oficial, en Inredes. Ahí vamos a anunciar bien todos los links para la compra de entrada, que va a ser una entrada barata para que todo el mundo pueda estar. Aprovechemos que todavía no hay fútbol, el domingo a la tarde somos como mesura para escuchar y ver música, así que ahí van a estar todas y todos invitados. Te decía, te preguntaba esto de la característica de ser único para vos como artista, pero también para la gente que te va a ver desde tu lugar, porque siempre está esta fantasía de conocer el detrás de escena del artista, dónde vive, qué hace, cuál es su lugar. Una oportunidad la verdad que muy linda. ¿Dónde creás? Claro. En definitiva. Sí, bueno, yo lo puse en mi Instagram, ahí pueden ver una foto, que ese es el lugar, el lugar con todas mis guitarras, y puse un poco eso. A ver, suplantar un concierto en vivo con el público es muy difícil, no es la idea de suplantar, es la idea de mostrar otra cosa, mostrar, hacer un concierto desde mi lugar, pero que no con una cámara así como tengo yo ahora enfrente, sino va a haber varias cámaras donde van a ir mostrando el lugar, mostrando los instrumentos, va a haber cámaras en mano. Voy a contar, además de cantar, contar, contar. Bueno, si vos viniste al Teatro Alberdi... Yo fui, me encantó. Te acordarás que hay muchas, muchas gracias, muchas gracias. Hay muchas historias también, y el hecho de estar en el lugar inspirador donde yo escribo mis letras y hago mis melodías y tengo ese contacto con mis instrumentos, que son míos, propios, que no los saco de gira, que no vienen a los conciertos. También es muy mágico y creo que es una oportunidad para poder hacerlo. La tecnología la tenemos, estamos estudiando bien cómo va a ser, porque es muy importante todo lo que es cámara en mano para poder registrar bien de cerca, primero, planos. Entonces, el trabajo lo estamos buscando. Claro, sí. Y va a haber como varios instrumentos, donde me voy a ir paseando por los diferentes instrumentos y tocando diferentes canciones de diferentes canciones. Bueno, ya que dijiste tocando diferentes canciones. Sí, mira, mientras hablamos con vos, ya antes habíamos anunciado que íbamos a charlar con vos en las redes de La Gaceta, que tenemos muchos seguidores, y comenzaron a pedir temas que ni te cuento. Claro, están pidiendo de todo. Mira, José nos pide nada, fue un error. Meli nos dice el baúl de los recuerdos. Ezequiel, 50 horas. Esa me encanta. José pide, otro José pide el himno nacional. Pato Rodríguez pide días. Otro pide Don Goyo, Cani. Augusto pide París de tu mano. Bueno, podemos seguir muchísimos mensajes de gente que te está viendo y que está pidiendo cosas tuyas de tu trabajo y muy atentos a la entrevista también, ¿no? Vos elegís si podés, Joti, te molestamos. Increíble la cantidad de canciones y canciones que no son las más conocidas, lo cual hace saber que conoce mi repertorio. Bueno, mucha parte de ese repertorio, que por ahí no es el más conocido de todos, va a estar presente el 12 de julio en este concierto. Y acá tengo una guitarrita, así que vamos a cantar. Qué lindo, me encanta. Un poquito, un poquito que sea. Qué bueno, cerrar este viernes así con Coti, pero escuchá. Un acorde o una frase. Dale, vamos. Dale. Esa que es la auricular para poder escuchar bien. Dale, dale. Tocamos fondo y volvemos a vernos. Agarro la mano que con alegría me da. Corremos el velo que esconde la parte más linda. Y abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás. Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo. Soy como la esquina del barrio que no te olvidó. Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos. Difícil mirar a otro lado cuando hay emoción. Por ahí nos veímos un poco. Por ahí nos sorprende el amor. Vos sabés que yo siempre te quise si borráramos las cicatrices. Por ahí nos hacemos felices y un poquito más. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Excelente! 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 Y además, qué bárbaro, te lo digo en serio, no es porque estamos con vos ahora charlando, qué bárbaro tu tono de voz tan característico, ¿no? Sí, un genio. Es impresionante. Me encanta. Te escuchamos sin verte. Un genio crítico de la mañana en este caso, que es complicado. Y sabemos que sos vos, digamos. Lo escuchás, escuchás el tono de voz de Coti y sabes que es él. Y pasa lo mismo con sus canciones y con lo que transmite, ¿no? Porque eso también es algo que es importante, ¿no? Eso de transmitir de las emociones, ¿no? De los artistas con todo. Te robamos solo un minuto más, te volvemos a agradecer. Solo para preguntarte si seguís componiendo para otros músicos, que lo hiciste muchísimo. Ustedes siguen llamando, te siguen pidiendo canciones. Me siguen llamando, por suerte. Claro. Me honran siempre invitándome a participar en proyectos. Pero bueno, la realidad es que el tiempo es poco y hay que distribuirlo. Evidentemente, hay mucho trabajo que estoy haciendo. También muchas entrevistas, muchas giras cuando podíamos hacer giras. De hecho, tuvimos que mover el concierto del Luna Park para octubre. Tuvimos que cancelar el concierto en España. Y estamos viendo ahora cuándo retomamos toda la gira por España también. Pero sí, siempre que puedo colaboro en algunos otros proyectos. Y me encanta, me parece muy enriquecedor. Pero bueno, estamos muy... Además, estoy muy agradecido. Quiero hacer esta mención en Spotify. Soy uno de los artistas más escuchados en Spotify. Con 3 millones, casi 3.500.000 oyentes mensuales. Impresionante. Es una locura. Es una locura. Para mí es un orgullo y quiero agradecer a todo el público. Que seguramente hay muchísima gente. Entre esos 3.500.000 mensuales hay mucha gente de allí, de Tucumán. Así que la verdad es que agradecerles con toda mi alma. Bueno, gracias a vos. Coti, gracias a vos. Un placer charlar con vos. Un honor que nos hayas regalado un poquito de... Este ratito de entrevista y de tu música. Nos encantó, nos encantó la verdad. Muchas gracias. Un placer, que estés bien. Un abrazo grande. Un beso grande, nos vemos. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, un genio, Coti. Qué lindo, qué lindo tener esta entrevista. Cerrar así el viernes. La humildad de un artista compuso para todos los grandes, o muchos de los grandes cantantes del mundo, ¿no? La gran conocida Color Esperanza. Claro. Es de su autoría. Que la interpretó Diego Torres, exacto. Entre muchísimas otras. Y bueno, y ahora con todo esto de la cuarentena, varios artistas a nivel mundial, muchos, compusieron justamente la versión de Color Esperanza. Sí. Como una canción esperanzadora, lógicamente, en estos tiempos de COVID. Bueno, volvemos a la...